Algo malo anda conmigo No se que es lo que me estorba Casarme con esa sorda Que fue mi mayor castigo Si del almuerzo le digo Me dice ya lo planché Y si le pido el café Me dice está sin freír Así tengo que sufrir Con esa que me casé Y si le pido el chocolate Me dice espera un momento Que hay que echarle los pimientos Y la salsa de tomate Y como es sorda de remate Todo lo entiende al revés Maldigo cuando pensé Formar este matrimonio Me está llevando el demonio Con esa que me casé Cuando le pido el jabón La navaja y el rastrillo Me viene con un martillo Una chuela y un falmón Es una condenación Esto cualquiera lo ve Ay cuando yo me soltaré De estas pesadas cadenas Y vine a pagar mis penas Con esa que me casé Si la invito a ver la madre Me dice Me dice no hay donde echarlo Porque eso hay que prepararlo Con mucho aceite y vinagre Y no hay respuesta que le cuadre Ahora sí que fracasé Anoche me desvelé Pensando a veces ni duermo Si a la que me paro pierdo Con esa que me casé Sinceramente no hay respuesta 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 Sinceramente no hay respuesta